Aplauso cálido, sentido. Para nuestra eterna María Cristina Camilo. Excelentísimo señor Presidente de la República y todos los funcionarios que componen la Mesa de Honor, permítanme dedicarle una poesía en nombre de todos los envejecientes de este país. La poesía se llama Llegó la Tarde. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia, experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta. Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Somos seres cargados de saber, graduados en la universidad de la vida y del tiempo que nos dio un posgrado. Subimos al árbol de la vida y allí cortamos los mejores frutos. Nuestros hijos, los que cuidamos con paciencia, que hoy se revierte en paciencia y amor. Así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Somos seres cargados de saber, graduados en la universidad de la vida y del tiempo que nos dio un posgrado. Y ya les dije que subimos al árbol de la vida y que cortamos allí los mejores frutos, nuestros hijos, los que cuidamos con paciencia y amor, que hoy se revierte en paciencia y amor. Ellos, niños, adultos, también subieron al árbol de la vida y cortaron los mejores frutos, sus hijos, los que cuidaron con paciencia y amor. Y mañana serán viejos y darán consejos. Ay, perdón, dije viejos. No, 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 viejos, no. Solo que les llegará la tarde. Joven que me escuchas, si en tu caminar por la vida encuentras un ser que camina encorvado, con pasos lentos, el pelo blanco, la piel agrugada y las manos temblorosas, no lo ignores, ayúdalo, protégelo, dale tu mano, amiga, y piensa que mañana, óyeme bien, mañana a ti también te llegará la tarde. Los invitados de este Salón de las Cariat y desde el Palacio Nacional de pie. Aplaudiendo la sabiduría, el arte, la brillantez de nuestra adorada María Cristina Camilo, que da cátedras de trayectoria impecable, de compartir sus conocimientos y de demostrar que a todos nos llegará la tarde y que respetamos, admiramos y aplaudimos. Aplausos Gracias.